Muy buena gente, antes de empezar con el vídeo de jugadas antológicas dignas del mismísimo John Aldiño quería deciros que estamos haciendo un torneo por si no lo sabíais y que está yendo muy bien un torneo donde hay premios, premios de dinero, de cash, de pasta, de money y que cuando finalice este torneo haremos otro ya os diré las fechas, no sabemos exactamente cuándo pero dentro de poco chavales ya sabéis si os queréis apuntar tenéis mis redes ahí abajo, las mías y las de mi colega ahí podéis preguntar lo que queráis y nosotros os informaremos chavales, dicho esto vamos con el videaco vamos con las jugaditas chavales a ver qué es lo que es madre mía Cristiano Ronaldo vaya par de ruletas que te acabas de marcar ahí ha dejado tirado a dos perdona Rudiger, era Rudiger ¿no? vale, a cuidados intensivos, urgente tenéis que atenderle al primero o sea, lo que le acabo de hacer ahí eso es es muerte venga, Best venga, ha arrancado desde su campo venga, Best Best o Messi no, 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 Best, Best, sí, sí, es Best, es Best hace que no Best escúchame, menos mal que no ha sido gol eso porque si llega a ser gol explota el planeta otra vez Best a ver qué nos ofrece venga, Robertson va a ser gol eso sin palabras, hermano sin palabras veamos a qué le doy otra vez a Best a ver ey, qué te iba a decir, babies ya no tienes cadera, eh ya no tienes ya no tienes, hermano o sea, acaba de desaparecer tu cadera uh, a ver el Fraile a ver el Fraile que nos ofrece venga venga, Sánchez hasta luego venga, David qué te iba a decir wow, qué lástima tendría que haber sido gol del Calvo vaya para dónde, Neuer por eso madre mía, Cristiano madre mía, Cristiano a ver, Cristiano vaya pase, qué buena venga, Neuer Neuer es un porterazo, eh he puesto estas jugadas para que lo veáis madre mía, Roberto Carlos de Tacón Aragón brutal venga, ahí el rebote con fuerza madre mía a dormir Juan Bisaca y Neuer ahora qué ahora qué, Neuer ha tenido que venir Roberto Carlos otra vez Roberto Carlos robando el solito el solito el solito roba el solito se hace una jugada antológica y a comer Neuer eres muy bueno pero Roberto Carlos es mucho Roberto Carlos veamos Best wow, se me ha doliado esto a mí y ha sido a Roberto Carlos hermano pobre hombre a ver, ves otra vez escúchame, ves está siendo el protagonista destacado venga, quería decir Sancho a dormir uff uff ey, ey, ey esto no puede ser gol esto no puede ser gol si esto es gol plegamos todos plegamos todos porque esa jugada hermano tenéis que volverla a poner otra vez porque ha sido increíble a ver Sanchito venga con esa ruleta te has llevado a 5 y vaya golazo que bien veamos a qué le toca uuuh vaya croqueta hermano que ha sido eso Alexander Arnold que te ha pasado te ha poseído Iniesta madre mía Alexander otra vez Best protagonista de hoy sin duda venga Best venga venga a ver qué es lo que uy, uy, uy madre mía pero esta jugada brutal pero era esto lo que quería que veáis esto qué haces qué estás haciendo qué estás haciendo hermano madre mía a ver venga vaya planchazo loco a ver Best otra vez a ver qué nos ofrece Best esta vez venga Van Dijk venga Van Dijk va a ser gol madre mía viste hermano ya te puedes retirar ya lo has hecho todo sin palabras Best